¡Hola, mujercitas! ¿Cómo están, chicas? Oigan, hoy les voy a enseñar un pedido que me hice de la marca Nutrapel. Nutrapel es una marca de salón. Hay muchos tratamientos para el cuidado del cabello, para cabello seco, maltratado, de todo, mujercitas. Entonces, yo lo que hice fue pedirlo en la página oficial de Nutrapel. Ahí la pedí, se las voy a poner aquí. Ya que sí la venden en las tiendas de Provel y las estéticas, perdón, en tiendas que venden todos estos productos, pero la mayoría no lo están. Hasta que me llega el olor, mujercitas. Vean, no me lo mandaron, yo lo compré. Miren, me llegó en esta cajota y todo. Son bastantes cositas que les quiero estar enseñando. Déjenme les enseñar. Y bueno, vamos a empezar, chicas. Les voy a estar enseñando todo lo que me pedí de aquí. Me pedí estos tratamientos con ácido hialurónico, no nada más para la cara, hay también para el cabello, chicas. Es todo este completo, se los voy a enseñar. Es el champú, el bifásico. Ay, no, huelen, huelen riquísimo. Y déjenme decirles que ya los probé. No me pude aguantar, ya me bañé y todo. Es una delicia. Ya los probé, chicas. Miren, aquí está la crema, que es este, es un tratamiento. Se deja 10 minutos. Lo que es el champúcito y lo que es el bifásico. Este es de dos fases. Lo agitas y te lo pones en el cabello, este, mojado, húmedo, después de salirte de bañar. Esta línea tiene queratina y seda y restaura la hidratación del cabello. Le da hidratación, restaura la fibra capilar, aporta manejibilidad y brillo, repara la cutícula del cabello. Y vean nada más, no maneja enjuague, solamente son estos y unas ampolletas. Voy a decirles que el olor es riquísimo y decirles que me duró todo el día el olor. Yo no aguanto mucho las cosas dulces. Esto huele muy dulce, como si te echaras un perfume muy, muy dulce. Entonces, como que sí me empalagó el olor, porque pues no estoy acostumbrada. O sea, a mí me gusta lo cítrico, pero si a ti te encanta oler a dulce, así muy rico, pues esto te va a encantar. De verdad que huelen de maravilla y te dejan el cabello tan suavecito. Estoy enamorada de estos productos. Los recomiendo bastante, chicas. De verdad que, y bien económicos. No pasan ni siquiera los 200 pesos. ¡Tarán, chicas! Miren, me pedí también las ampolletas, perdón, de esta misma línea de Ialucic. Son 12 ampolletas. Vienen con su estuche así bien bonito, toda la cosa. Aquí están todas. Entonces yo dije, pues te las venden también por aparte. He visto que en donde venden cosas de belleza, pero no sé cuánto cueste una. Aquí está, es esta también que tiene queratina y ha sido lo único para el cabello. O sea, imagínense, si los tratamientos te dejan de maravilla el cabello. Y el champú no se diga. No me quiero imaginar estas ampolletas. ¡Wow! O sea, compré toda. Y me costó bien barata, mujercitas. Creo que me costó 220. Aquí les voy a dejar los precios. Y es, como les decía, todo el tratamiento de ácido hialurónico y Ialucic de Notrapen. ¿Ok? Entonces tengo todo de ellos. También me pedí el champú. Un champú de otra línea que es de Argan. Es este. Champú de Argan. De este también tiene su tratamiento. Tiene sus gotitas de Argan. Pero pues ya no me las pedí porque ya era una lana, mujercitas. Entonces dije, voy a probar el champú. Si me gusta, me pido todo lo demás. Todo el tratamiento completo. Y también me pedí este. Este no tiene champú. No tiene línea. Este es para cabello seco y maltratado. Yo no tengo el cabello maltratado, chicas. Sí lo tenía antes porque yo era rubia, platinada. Entonces también huele riquísimo. Se deja 10 minutos para cabello seco. Pero a mí me gusta cuidarme el cabello. La verdad que ya me creció bastante. Con un tratamiento de Oriflame me creció el cabello bastante, déjenme les digo. Sale buenísimo. Y por último tengo estas gotitas. Yo sí tengo mucho. Este es para las puntas abiertas y para la orzuela. Me salió mucha orzuela, mujercitas. Por lo mismo de que yo tengo el cabello medio seco. No tanto. Y este se me empezó a... ¿Cómo se llama? Se me empezó a resecar. Y entonces me tengo orzuela y puntas abiertas. Entonces estas gotitas es para eso. Vean, es este aceitito. También huele riquísimo. Dice que sella la cutícula hasta la punta y da un brillo extraordinario. Y también sale muy bueno. Lo recomiendo bastante. Y ya, mujercitas, es todo. En esa cajota venían más cosas que eran de mi hermana. Pero quiero decirles que la verdad me encantaron demasiado. Se los recomiendo. Aquí les dejo la página de Nutrapel. Ellos no me patrocinan ni nada, mujercitas. Ya saben que les comparto todo lo que a mí me ha funcionado. Y ya no voy a hablar más. Pero quería decirles que si tú tienes el cabello maltratado, procesado, seco, dañado, se te hace como chicle. Que yo ya he pasado por todo eso. Te recomiendo estos tratamientos que te van a ayudar a mejorar tu cabello, mujercitas. Entonces ya saben, aquí les dejo la página de Nutrapel para que se metan a ver. Y pues cada shampoo me costó como 110. O sea, baratísimos, baratísimos. Porque esos de la Walmart no me sirven. Están bien chafas. A mí no me sirven. Me hacen unos pelos de zacate. Que pa' qué les cuento, mujercitas. Entonces ya saben el tip. Con Nutrapel.